¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco, vamos a hablar sobre todo de motos custom. Amigo bikers, en el mundo de las motos y sobre todo las custom, siempre han habido dos gigantes dominando el mercado y ganándose los puestos top. Esto puede dar un giro inesperado, ya que está saliendo otro gigante con unas propuestas increíbles, una seguridad sorprendente y muy pero que muy buenas motos, que pueden con el paso de los años ir ganando terreno hasta conquistar el mercado de las motos custom. Si quieres saber más sobre todo esto y de qué trata, no te pierdas el vídeo, ya que desvelaremos la fabricación, modelos y seguridad que ofrece China en sus motos. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Bikers, ahora sí, dentro vídeo. Para poder tener una visión más amplia de qué está ocurriendo con estos últimos años, debemos mirar hacia atrás. China o en general las motos asiáticas, hace años gozaban de una gran crítica, sobre todo en Occidente. Es más, en una ocasión, por poner un ejemplo, he oído que las Keyways se les caían las piezas o que por regla general eran motos de una calidad muy baja, que a la larga acababan dando muchos problemas. Hasta ahora bien cierto es que China en la fabricación de sus motocicletas no ha puesto mucho esfuerzo en su seguridad y calidad de fabricación. Pero amigos bikers, esto ha cambiado, y tanto que se ha cambiado. Pues después de toda esta trayectoria, va a China y nos presenta la SWM-V1200, dirigida a todos los mercados occidentales, con un diseño que todos conocemos de la Harley-Davidson 48 que está basada y es la inspiración que se basó para llegar a cabo este desarrollo, de esta pedazo de Strong Baker, y el resultado es bastante similar. No solo en términos estéticos y visuales, sino que hasta el motor que se ve es casi igual al americano. Pues con esta presentación, ya estamos viendo que China está apostando mucho más por la calidad y la seguridad, no solo del diseño de sus motos, sino también del pedazo de motor que les está poniendo, como es en este caso, este pedazo de Shinerai. Esta motocicleta china está lejos de lo que estamos acostumbrados, lejos de una motocicleta de mala calidad y mala seguridad. Cuenta con un B-Twin de un diseño de 1200 centímetros cúbicos que generaría 60 caballos. Es posible que en esto haya habido un error de traducción y es posible que en vez de 60 sean 80 caballos. Una locura para este pedazo de motocicleta. También estamos viendo que tiene una transmisión de 5 velocidades y todos estos números coinciden a la perfección con una Harley Davidson 48 que está descatalogada. Por lo tanto, podéis conseguir el espíritu de la Harley Davidson en esta pedazo de moto china. Por si no era suficiente, el gigante chino este mismo año presenta la Joaquin Thor GK1000. Esta motocicleta crucière con pinceladas de estilo chopper americana de 1000 centímetros cúbicos cambiará la visión que tenemos de las motos chinas a más de uno y a más de dos. Se trata de un diseño que no deja indiferente a nadie, único y muy peculiar. Aparte de la estética agresiva y chopper que nos ofrece, no podemos quitarle ojo de nuevo a la pedazo de calidad de motor que nos ofrece esta marca. 1000 centímetros cúbicos, 90 caballos, motor B-Twin, varios modos de conducción, control de tracción y ABS. ¿Qué más le podemos pedir? Como no, como en el caso anterior, una calidad de motocicleta digna de envidiar y que muy posiblemente conquiste el mercado occidental. Sin lugar a dudas, una de las principales ventajas de las motos chinas es su precio. Por un precio muy asequible, puedes obtener una moto con un buen rendimiento y un diseño moderno. Además, muchas de estas motos cuentan con tecnología punta, como sistema de frenado, ABS y controles de tracción, que aumentan tu seguridad en la carretera. Un punto muy a favor para las motos chinas. Otra ventaja de estas motocicletas es su fácil mantenimiento. Muchas de estas motos vienen con piezas de repuesto fácilmente disponibles en el mercado y a precios muy asequibles, lo que hace que sea más fácil y económicamente mantenerlas en buenas condiciones. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que algunas motos chinas pueden tener una calidad inferior a las motos de marcas más conocidas. Por lo tanto, es muy importante y os recomiendo mucho investigar el mercado y leer las reseñas y opiniones de otros usuarios para tomar una decisión en tu compra. En general, las motos chinas han evolucionado mucho en los últimos años y hoy en día son una excelente opción para aquellos que buscan una moto de calidad a un precio asequible. Si estás interesado en adquirir una, recuerda investigar y comparar diferentes marcas y modelos para elegir la que mejor te venga a ti. Sin ir más lejos, el otro día hablaba con un gran experto en motos de la tienda PDK y me decía que hace años ni se pensaba vender en su tienda motos chinas, pero hace pocos años atrás están sacando tanta calidad que está encantado de vender este tipo de productos. Si queréis que hagamos un vídeo hablando sobre alguna moto china que tenga su concesionario y que nos dé un poco su opinión, déjamelo por favor en los comentarios para saberlo. Y bueno amigo bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más. Esto ha sido el mercado chino en cuanto a las motocicletas. En este vídeo nos hemos enfocado más en lo que son las motos custom porque es lo que nos interesa a nosotros, pero por lo que tengo entendido el mercado de motos china lo está haciendo muy bien en todos los tipos y modelos de motos. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos amigos bikers.